La Mañana de Juan Domingo La Mañana de Juan Domingo Tenemos por un lado, digamos, como lo he separado, a Benito Rocio Ambiental, donde está Tain, Cliva, Enerco, Texam, después está Aguas Cordobesas y también está Benito Rocio Transporte, donde está la famosa Metrovías, Belgrano Cargas, UOFESA, que digamos tiene a su cargo lo que es toda la línea de San Martín, de Belgrano Sur y de la línea de Roca. Y también a Benito Rocio Ferroviario. La verdad que es tan grande la red de empresas que tiene que me pareció sumamente interesante empezar primero por lo que es Benito Rocio Transporte. Digamos que este grupo es tal la magnitud que tiene que maneja distintos negocios, maneja lo que es juego, construcción, transportes, recolección de residuos, prestación de agua. Imagínense que desde el año 91, digamos, tiene concesión de peajes y viene manejando el 17,5% de las licitaciones que se llevan en cuanto al peaje. Y en cuanto a lo que es por ahí Cliva, para tirar un poco de datos, del 86 al 2009 manejaba la recolección de basura en Córdoba. Actualmente lo hace, digamos, en Cava, en Neuquén y en San Isidro, digamos, y en Rosario y la zona oeste de Santa Fe. Desde el 2006 inicia con su participación y gestión en aguas cordobesas y que ha llevado a cabo muchas veces construcciones famosas acá en Córdoba, pero está tan invisibilizado el grupo Rocio que muchas veces nadie tiene conocimiento de lo que pasa en este grupo. Tiene construcciones como lo que ha sido la central de policía acá en Córdoba, lo que ha sido el Chateau Carreras, la autopista La Plata-Buenos Aires, la autopista Córdoba-Rosario. Y la patria contrativa. Incluso la circunvalación de Córdoba, que la hizo con, obviamente, participación de lo que es Grupo Macri. Y arrancando por ahí, con lo que es Benito Rocio Transporte, un disparador, para empezar a entrar con el tema Metrovías, que me parece fascinante, como, digamos, en noviembre ya del 2021 aparece la noticia de que Metrovías, llamada actualmente Emoba Movilidad, del consorcio Benito Rocio Transporte, que nuevamente tiene la licitación para la operación y el mantenimiento de lo que es las líneas de subtes y premetro de la Ciudad de Buenos Aires, donde vuelve a renovar, digamos, su concesión por un periodo de 12 años, con posibilidad de prórroga de 3 años. Es decir, que hay una continuidad vigente en un acuerdo previo que ya tenía 20 años. Y es un proceso licitatorio que, si bien comenzó con 3 ofertas, de las cuales 2 se retiraron, o casualidad, en el 2019 y el 2020. Incluso, ya en febrero del año 2020, según archivos de Radio Nacional, ya había denuncias de distintos legisladores porteños sobre que la licitación estaba pasada de tiempos, ya que estaba vencida desde agosto de 2019. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resuelve seguir esperando, obviamente, para favorecer a Grupo Rocio. Y en todo esto, empezando a hablar del subte, me pareció sumamente interesante, por lo menos para mí, que no los frecuento tanto, conocer un poco la historia del subte y cómo este grupo, digamos, ya hacía 20 años que estaba manejando lo que era la concesión del subte y cómo logra esa renovación. Entonces, aunque sé de una manera muy escueta decir que en 1911 se inician las obras, digamos, y se constituye a Buenos Aires, en la primera ciudad de Iberoamérica, en contar con este medio de transporte. En el 1928 ya había obras que estaban avanzando y había todo un desarrollo, digamos, de materia subterránea. Incluso el crack del 29, digamos, que a nivel mundial, obviamente, provocó ciertas catástrofes, no interrumpió, digamos, lo que fue el desarrollo en materia subterránea. En el 52 se crea lo que es la Administración General de Transportes de Buenos Aires, que dependía de la Empresa Nacional de Transporte, que a su vez, obviamente, pertenecía a la esfera del Ministerio de Transporte de la Nación, que tenía a su cargo, digamos, el cuidado, digamos, de todas las líneas subterráneas. En el 54, digamos, ya se empieza con los coches de fabricación nacional en las líneas CDE. En el 60, perdón, hay un cese de lo que son los servicios tranviarios y los trolebuses en la ciudad, y Transportes de Buenos Aires fue liquidada en subtes. En el 63, y acá empieza lo más interesante, tenemos la creación de subterráneos argentinos. En el 77 se transforman en una sociedad del Estado, pero en el 1979 es transferida a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el 91, bajo la Ley de Convertibilidad, se licita, digamos, a la concesión de las operaciones, digamos, del subte, que fue adjudicada a Metrovía Sociedad Anónima, que comienza a operar ya en el 94. Imagínense que para el 2003 ya había un millón y medio de pasajeros por días en lo que era el subte, usando este medio de transporte. Entonces este centenario, digamos, de la historia del subte viene marcado por el traspaso, digamos, de la esfera nacional a lo que es el control en la ciudad de Buenos Aires, e incluso por la intromisión, por así decirlo, del Grupo Rogio. Bueno, y esto no, y esto hasta acá no es nada, sino que lo más asombroso de todo esto es ver cómo este grupo crea todo un entramado de espacios económicos y una cadena de proveedores para que todos los subsidios que le otorga el Estado Nacional queden en las mismas manos. Únicamente en el año 2011 el Estado le da 740 millones de pesos a Metrovías para la gestión de los subtes. Entonces Grupo Rogio, a través de sus empresas propias, empieza a prestar servicios. Benito Rogio Transporte hizo un convenio de asesoramiento con Metrovías, lo cual parece muy loco que si una empresa tiene la concesión de un servicio, necesite asesoramiento, y lo más loco es que esa misma empresa se asesore. De ese convenio, sí, se cierra que el 2,6% de cada boleto se lo iba a adjudicar Metrovías a Benito Rogio, transporte en calidad de asesoramiento. Por su parte, Benito Rogio Ferroviario, que estaba encargada, digamos, de lo que es la reparación de los vagones y el material rodante, también va a recibir varios millones que estaban destinados a subsidios de transporte. Del 2003 al 2011 nada más, Benito Rogio Transporte recibe de Metrovías 105 millones de pesos. Al mismo tiempo, en toda esta cadena de proveedores, tenemos a Prominente, Sociedad Anónima, que es una empresa, porque obviamente que esto tiene que ver con la creación de una cadena de proveedores y la terciarización constante de los servicios. Por eso, por ahí, encontramos que en esa cadena de proveedores todo el tiempo van cambiando el nombre, pero al final el dinero sigue estando en manos del Grupo Rogio. Desde lo tangible hasta lo intangible está el Grupo Rogio. Prominente recibe de Metrovías en el 2001 al 2011 127 millones de pesos. Al mismo tiempo, el subte necesita seguridad, y qué mejor que tener su propia compañía metropolitana de seguridad para el funcionamiento del tren, que nada más en 2003 recibe 115 millones de pesos. En la limpieza, por así hablar, 165 millones de pesos. Y esto es por dar algunos nombres, porque lo más interesante viene acá, en el negocio de la publicidad, que se ha constituido en todo un negocio colateral a través de Metronex para explotar, digamos, la publicidad en los vagones. Metronex lo que va a hacer es vender y comercializar la publicidad en el subte. Entonces lo que va a hacer es cobrarle, obviamente, un canon mínimo a la ciudad. Y sigue facturando automáticamente durante años. Ya en el 2017, porque lo curioso y lo loco de esto es que al no haber transparencia, es muy complicado, y me ha pasado de leer mucho e investigar, que es complicado ir consiguiendo datos por ahí que son más actuales. ¿Y por qué, digamos, que la publicidad se convierte en un gran negocio? Porque en realidad la publicidad le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, ¿sí? Les correspondería a ellos tener, digamos, la gestión y la administración de la publicidad, pero decidieron terciarizarla a través de Static, Sociedad Anónima, que es una empresa, a su vez, terciarizada de Metronex, anteriormente perteneciente a Metrovías. Entonces el Estado, que tenía la potestad de gestionar los espacios publicitarios, decide terciarizar. Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires le correspondería cobrar, ¿sí?, el 20% de la facturación que tiene Static. Tener 30 minutos gratuitos en subte TV en la programación, y tener el 18% de publicidad gráfica. Sin embargo, eso no sucede, porque el gobierno de la Reta no solo le está dejando la facturación, sino que está poniendo más dinero. En el 2017 incluso puso 1.400.000 pesos únicamente para aumentar lo que eran los espacios publicitarios del gobierno de la ciudad. Y eso como para ir tirando un poquito de datos en esta primera parte del informe. Incluso hoy por hoy sabemos que hay conflictos gremiales donde los distintos trabajadores están reclamando que se hagan las modificaciones y las inversiones necesarias y que inclusive los coches no tengan más asbesto, que es un contaminante cancerígeno. Así que en la línea, digamos, hoy por hoy se están llevando a cabo distintas manifestaciones y reclamos gremiales. Muy buen informe, Ornela. La verdad que hace años que nosotros venimos viendo una privatización del negocio de los subtes. Y yo me pregunto, ¿es necesario que una empresa se quede con una parte del león de un millón y medio, dos millones de personas que viajan todos los días poniendo 42 pesos cada uno por un viaje? Y bueno, lo que pasa es que debe haber un negocio ahí también. No, claro. Seguramente hay alguien del sector de la Reta que con una parte de eso está subvencionado. Pero por supuesto, además cambia de nombre pero sigue siendo la misma empresa. Cambia de nombre, cambia de licitación pero es la misma empresa. Ahí hay alguien que se queda con una parte. No solo que es la misma empresa, sino que cada uno ve, va escarbando más, va escarbando más. Y la verdad que es sumamente oscuro. O sea, por donde lo busques están ellos y han creado, digamos, toda una red de terciarización y de explotación que no se termina más. Porque me pasa que vos buscás y de una empresa que se llamaba de tal manera después salen, se ramifican en tres empresas distintas y todo termina pasando, digamos, por el mismo grupo empresarial. Y además son sus propios proveedores de todo el material. Sí, todo eso desde el punto de vista empresario estaría bien si no fuera que el origen de todo eso es el dinero de los que viajan. Y que puede ser lo dan a Roger, porque no me lo dan a mí. O a mi primo que vive trabajosamente. Le vendría bárbaro manejar una empresa de ese tipo. Manejar la plata de todo lo que ponen 42 pesos cada vez que viajan en el subte. Y además es una empresa monopólica, ¿no? Monopólica. No da opciones a la gente. Muchísimas gracias, Ornella. Muy bien día y felicitado. Fuerte abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.